Congresista Hernando, Nano, Guerra García falleció en Arequipa a los 60 años. Según la información que se maneja, el legislador de Fuerza Popular perdió la vida en el distrito de Punta de Bombón tras sufrir una descompensación. Hernando Guerra García ha fallecido. A través de Sanuesa Noticias, medio alternativo de Arequipa, se ha confirmado que el legislador de Fuerza Popular perdió la vida a los 60 años de edad en Arequipa. Según fuentes policiales, Nano, Guerra García habría sufrido una descompensación en el distrito de Punta de Bombón. La República se contactó con el comandante PNP Elmer Ramos Chávez y terminó por revalidar esta noticia. Él aseguró que fue evacuado del distrito ya mencionado tras haberse desmayado, lamentablemente, habría llegado una posta médica cercana al que fue trasladado, pero se encontraba cerrada. Asimismo, aseguró que se vienen realizando las diligencias respectivas para que el cuerpo del primer vicepresidente de la mesa directiva sea trasladado a la capital. Por el momento, permanece en el Hospital Manuel de Torres Muñoz, en Meléndou, donde llegó en horas de la noche del último jueves, 28 de septiembre sin signos de vida. El servidor público se encontraba en esta región debido a la Convención Minera Perú-Ming. Tras esta sorpresiva noticia, congresistas como Diego Bazán se pronunciaron al respecto. Mis sentidas condolencias a los familiares y miembros del Partido Fuerza Popular por la irreparable pérdida de nuestro colega y primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García. Querido Nano, descansa en paz, publicó a través de Twitter. Por su parte, la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, pese a haber tenido discrepancias con el primer vicepresidente, emitió sus condolencias a través de sus redes sociales. Mis condolencias a Fuerza Popular por el sensible fallecimiento del congresista Hernando Guerra García. El Congreso pierde a un buen primer vicepresidente con quien tuve varias diferencias, pero a quien siempre he respetado. —Acompañamos a su familia en este difícil momento —escribió. Tras este acontecimiento, Fernando Rospigliosi deberá de suplir el curul de «Nano» Guerra como accesitario de Fuerza Popular. ¿Quién fue Hernando Guerra García? La carrera política de «Nano» Guerra García empezó a tomar relevancia cuando intentó postular a la presidencia con Fuerza Social en 2011, pero tras haber perdido las elecciones internas, él decidió renunciar a este partido político con el que ganó la alcaldía Susana Villarán en el año 2010. Posteriormente, trató de llegar a palacio de gobierno con el Partido Humanista y con Solidaridad Nacional años más tarde. Sin embargo, su popularidad no hizo posible que él alcanzara el sillón presidencial. Por otro lado, pese a haber tenido conflictos con Keiko y el fujimorismo en el pasado, fue presentado en 2020 como jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular. Asimismo, aquel año lideró la lista de parlamentarios que se postulaban al Congreso. «Parlamentarios han expresado sus condolencias a la familia. Mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, estimado «Nano», señaló Nilsa Chacón, parlamentaria de Fuerza Popular quien también acotó que su amistad perdurará. Por otro lado, el primer ministro Alberto Taro la lamentó la muerte de Guerra García y también reveló que tenían un fuerte lazo de amistad. Dina Boluarte lamentó el deceso de «Nano», Guerra García. A través de las redes sociales, la presidenta de la República expresó su profundo pesar a la familia, amigos y colegas del primer vicepresidente del Congreso por su sensible fallecimiento. «Hacemos votos para que encuentren consuelo en estos momentos difíciles», precisó. Jereza de Arequipa se pronunció sobre el fallecimiento de «Nano», Guerra García. La institución lamentó la muerte del parlamentario. Sin embargo, recalcó que su horario de atención es solo hasta las 8 de la noche y que vienen trabajando con el MINSA y el MIF para que se habiliten los recursos necesarios para el contrato de más personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!